José Daniel Beltrán porque tenemos ya referencia al equipo de San Julián que el año pasado ha sido uno de los que ha llegado a las instancias finalistas entonces un partido arduo, un partido duro pero no imposible para esta camada de jóvenes que hemos traído para esta ocasión jóvenes nuevos se podría decir que han venido entrenando arduamente en Pailón y esperemos llevarnos el triunfo Entonces están ya listos para llevarse el primer lugar José Daniel, te noto con esa seguridad A eso vinimos, un viaje bastante largo pero placentero se podría decir estar aquí en el municipio de San Matías conocer lugares turísticos que tiene este municipio primer año de estar aquí en este municipio con este campeonato chiquitano viniendo como siempre a buscar el título ¿Compensa el sacrificio de la carretera que han hecho para llegar? con la atención que le está brindando el matieño Efectivamente, hasta el momento 100 puntos felicitar y agradecer al municipio de San Matías a lo que es la directiva y a todos los organizadores de San Matías por esta organización José Daniel, esta entrevista la van a ver allá en Pailón ¿Qué le dirías vos a tu gente que te está mirando ahora? Un saludo para toda la gente pailoneña para todos los que están siguiendo su página y van a compartir para que toda la gente de Pailón pueda apoyar a la selección pailoneña desde allá, desde lejos darle las mejores vibras aquí a los muchachos Con estas imágenes cerramos esta entrevista con nuestro amigo José Daniel Muchas gracias y esta es la selección de Pailón que va ya en este momento a jugar el primer partido el segundo partido inaugurado prácticamente de lo que será el campeonato chiquitano de voleibol en su versión 2023 Bien, nos encontramos con la selección de Robore Lamentablemente esta noche en el partido inaugural de los juegos chiquitanos de voleibol en su versión 2023 en su vigésima en su décima séptima versión pues no ha sido posible por el tema de que sus jugadoras no habrían llegado pero vamos a hacer que sea Jonathan que nos informe al respecto Jonathan, lamentable lo que ha acontecido con la selección de Robore Coméntales vos a la población que ha acontecido Lamentablemente pues el camino ahorita está un poco feo teníamos como objetivo llegar todos hasta las 3 de la tarde pero lamentablemente se le ha fregado la camioneta a 3 de nuestras jugadoras que venían con su vehículo privado lo cual fue lo que nos llevó a perder el primer encuentro que teníamos con el equipo de San Matías nos dieron walkover pero ya estamos solucionando ese tema para que completen las jugadoras yo creo que en el transcurso de la noche van a estar llegando aquí a San Matías porque ya nos han confirmado que están viendo ese tema de su vehículo para poder llegar y formar parte también de estos chiquitanos ¿no? Jonathan, coméntanos nos informabas Extracámaras de que pues ustedes habían realizado un día y 4 horas más de viaje desde Robore Sí, lamentablemente se nos fregó pues la flota en la que veníamos la delegación y se nos fregó una parte del motor del alternador y donde nos demoró bastante tiempo en poder llegar hasta acá hasta San Matías pero ya gracias a Dios estamos aquí ¿no? estamos participando los chicos tanto los chicos como las chicas ¿cansancio ahí del viaje? Sí literalmente es muy largo el viaje cansador pero estamos aquí con ganas de seguir participando ¿no? en estos chiquitanos que lo venimos haciendo cada año con nuestros chicos Todo el sacrificio de la carretera el viaje el sacrificio el cansancio ¿compensa con la atención que le está brindando el matieño? Sí perfectamente nos han atendido hasta ahorita digamos desde que llegamos se ve la hospitalidad que tiene el matieño con cada delegación el almuerzo muy rico ahora tuvimos nuestro primer almuerzo ahorita estamos cenando y la verdad sí la hospitalidad se siente ¿no? a cada chico a cada delegación estamos contentos con eso con la atención que nos están dando Jonathan en esta entrevista la van a observar allá en Roboré porque vamos a compartir con los colegas de allá ¿qué le dirías vos a tus allá en Roboré a tu gente todavía están con esas ganas de ganar y sabemos que los últimos serán los primeros claro no decirle a toda la gente que siga confiando en nosotros tenemos un buen equipo tanto de chicas como de chicas como de chicos y agradecerle al honorable alcalde de Roboré por todo el apoyo que nos ha brindado hasta el momento el alcalde el alcalde y agradecerle a todos y agradecerle a todos y agradecerle a todos